Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Muy buenas noches. A cinco meses de las elecciones forales, hoy analizamos, con ayuda de expertos en comunicación política, los datos que arrojaba el pasado viernes el conocido popularmente como Navarrómetro. El cuatripartito perdería la mayoría que sí sumaría un pacto entre Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista y Ciudadanos. Podemos cae, se derrumba. El que más sube es el Partido Socialista. El Partido Popular se quedaría fuera del Parlamento Foral y entra Ciudadanos. La fuerza mayoritaria sería Unión del Pueblo Navarro con 15 escaños. Lo analizamos hoy y veremos también más detalles de esa encuesta. Hablaremos de posibles pactos de la calificación al gobierno y cuál será también el electorado más motivado a la hora de acudir a las urnas. ¿Será Ciudadanos clave para el cambio? Hoy vemos la fotografía electoral del Navarrómetro. Postres tradicionales de Unzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Unzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Unzama. Saludamos ya a nuestros invitados, profesores de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra. Profesor de Comunicación Política, profesor Carlos Barrera. ¿Qué tal, señor Barrera? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Aquí también tenemos la oportunidad de dar las buenas noches al profesor de Sociología de la Universidad Pública, José Echeveriain. ¿Qué tal, profesor Echeveriain? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. También saludamos hoy a Juanmari Sánchez Prieto, profesor de Sociología de la Universidad Pública. ¿Qué tal, Juanmari? Buenas noches. ¿Qué tal, Amaya? Buenas noches. Uno de los artífices directos de este estudio interesante que nos permitirá analizar de momento qué piensan los navarros. También saludamos al profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, Jordi Virgili. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver con detalle los datos del barómetro, de este estudio de opinión, como decimos, que arroja bastantes cambios en la intención de voto en nuestra comunidad. ¿Cómo quedará el arco parlamentario? Lo vemos en los siguientes vídeos. Es el nuevo juego de fuerzas que pinta el navarrómetro, con el que habría que hacer la cuadratura del círculo de los pactos. El cuatripartito pierde los escaños necesarios para conseguir la mayoría de 26. Geroabay sube un parlamentario y llega hasta los 10. EH Bildu mantiene sus ocho actuales. También se queda como está, con dos escaños izquierda-esquerra, pero Podemos pierde cuatro parlamentarios, bajando de 7 a 3, por lo que los actuales 26 se quedarían en 23. UPN pierde intención de voto, pero sigue siendo la primera fuerza, manteniendo sus 15 escaños. PSN sube dos parlamentarios, los mismos que pierde el Partido Popular, que dejaría su representación en el Parlamento Foral. Mientras Ciudadanos irrumpe en el hemiciclo con tres parlamentarios. Sobre los posibles pactos, el navarrómetro indica que casi un 39% de los encuestados apuesta por un acuerdo entre Geroabay, Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, que con los resultados que arroja la encuesta no tendría la mayoría suficiente. Le sigue la opción UPN-PP-PSN, que prefieren un 19,6% de los encuestados. Con la desaparición de los populares, esta opción solo sumaría 24 escaños. Un 12% ve más factible el acuerdo UPN-PP-Ciudadanos, una opción que con los datos de esta encuesta alcanzaría los 18 escaños. Un 14% de los encuestados apuesta por conjugar otra fórmula distinta. La mayoría de los encuestados, casi un 75%, no tendrá en cuenta a la hora de votar las encuestas electorales, mientras que un 74% cree que es muy importante quién es el candidato o candidata a la hora de decidir su votación. La ciudadanía suspende la gestión del Gobierno de Navarra, que no aprueba por muy poco, con un 4,97. Una nota, eso sí, algunas décimas más alta que en años anteriores. También la de la presidenta Barcos, con un 4,99. Estas calificaciones al Gobierno y a su presidenta son más altas que la nota dada a la labor realizada por la oposición, un 3,93. Esta encuesta valora muy bien la labor del Gobierno, incluso mejor la labor de la presidenta, y luego, sin embargo, cuando se pregunta estas cosas, parece que la ciudadanía dice que el Gobierno o no conoce los problemas o no es capaz de resolverlos. Son datos contradictorios, este es uno de ellos, hay más. La candidata de EH Bildu, Bacarcho Ruiz, y la portavoz del PSN, María Chivite, son las dos únicas portavoces que aprueban. La peor valorada, Ana Beltrán, del Partido Popular. Hay un crecimiento en la valoración de mi persona, en este caso, como candidata, que va creciendo positivamente, a la vez, además, que va creciendo mi índice de conocimiento como candidata. Yo creo que hemos acertado en la elección de la candidata, porque, como digo, no es que sea mejor valorada que Adolfo Ruiz, es que es mejor valorada que el resto de candidatos que aparecen en la encuesta. Un 53,6% de las personas encuestadas considera que el actual Gobierno no es consciente de los problemas de la comunidad o no sabe cómo resolverlos. Un 36,3% cree que sabría hacerlo, pero necesita más tiempo. El estudio estima una participación mucho más baja que en los comicios anteriores, solo un 58,39%. De esas personas, un 53,9% dice que irá a votar para evitar una mayoría nacionalista. Y eso a mí me parece tremendamente importante. Y de eso creo que tiene que tomar buena nota el Partido Socialista de Navarra. Cualquier cambio de gobierno, para que no haya un gobierno nacionalista en Navarra, habrá un gobierno en torno a OPN. Y a mí me parece que eso es algo a destacar. La mayoría de las personas entrevistadas, un 60,9%, considera que la situación política de la comunidad es regular o mala. Un 11,2% incluso dice que es muy mala, frente a un 23,4% que la considera buena y un 2,8% muy buena. La mayoría de los navarros, un 51,2%, dice estar bastante satisfecho con nuestro grado de autonomía. El 8,6% de las personas encuestadas considera que Navarra debería ser independiente. Ahí tenemos los datos, fríos datos. Ahora vamos con las opiniones, con esos futuros posibles pactos de gobierno, con la mirada muy puesta en el Partido Socialista, también en Ciudadanos y en esa caída notable de Podemos. Comenzamos con el profesor Sánchez Prieto. Como decíamos, presentaba recientemente el pasado viernes, junto a la presidenta del Parlamento, este estudio tan esperado entre la clase política y ciudadana, ¿qué sería lo más relevante, lo que más ha llamado la atención de la actual tendencia, teniendo en cuenta que el estudio se ha hecho antes de las elecciones andaluzas y antes de la irrupción masiva de Vox? Bueno, si se analizan los resultados de este Navarómetro respecto a los dos anteriores, al menos desde que el Navarómetro se elabora desde la Universidad Pública de Navarra, en el marco de ese convenio de colaboración que hay con el Parlamento y la Cátedra de Opinión Pública y Innovación Social, es un cambio de tendencia. Y al año pasado había un empate, se registraba un empate a 25 escaños entre lo que hoy se entiende por la mayoría de gobierno y la oposición, y este año el cuatripartito, como os acaba de recordar, pierde la mayoría. Ese es el dato, digamos, primero que irrumpe. Luego, sin embargo, hay cuestiones un poquito paralógicas. El partido central, dentro del cuatripartito, registra una tendencia a la alza, que no va a ir. Subiría un escaño. Subiría un escaño, según los datos del barómetro. Hay partidos que se manifiestan muy resistentes en su voto, bien sea UPN o bien sea EH Bildu. Y luego, yo creo que hay también unos datos que varían respecto al barómetro anterior, que tienen quizás claves, no solamente en términos de política navarra, sino de política española. El barómetro anterior, si se recuerda, daba al PSN unos resultados de pérdida de dos escaños respecto a los que tiene actualmente, y este barómetro le da dos más. Por lo tanto, cuatro escaños al alza si nos atendemos a los datos del navarrómetro. Eso posiblemente pueda tener, y ahora mis compañeros también lo valorarán, explicaciones en clave interna, pero también no se puede obviar que ha habido un cambio de contexto en el marco del PSOE, en el gobierno de España, y el efecto Sánchez, como la bolsa arriba o abajo, puede estar jugando. Y lo mismo, la irrupción de Ciudadanos. El que el barómetro dé estos resultados, bueno, quizás también tiene que ver con la tendencia al alza de Ciudadanos, y por eso también tiene su lógica que ese ascenso en buena parte se corresponda con la caída del PP, que es una tendencia a la baja, que también tiene explicaciones en las convulsiones que ha sufrido ese partido en el marco español, y que responde también a características específicas de comunidades como Cataluña, País Vasco o Navarra, donde el Partido Popular tiene enormes dificultades para poder, digamos, obtener los resultados medios que adquieren otras comunidades. Esa mezcla de claves internas y externas es lo primero que manifiesta esta foto fija, que efectivamente, como tú decías, es anterior a elecciones como las andaluzas, donde el mapa español ha sufrido ciertos terremotos, y donde, trasladado aquí, también habrá que analizarlo con cautelas. Navarra tiene sus especificidades, sus determinaciones, lo cual no quiere decir que esté libre de esas influencias externas, porque Ciudadanos es parte de esas influencias. El fenómeno Vox tendría aquí, bueno, tendremos ocasión de valorar. Bueno, ahí tenemos, de alguna manera, algunas de las claves más importantes. Profesor Rodríguez Virgili, ¿qué sería lo más relevante de estos datos que ya hemos ido contando y desmenuzando? ¿Qué llama poderosamente la atención desde su punto de vista? Bueno, he hecho un buen resumen ahora, porque eso parece que, pensando ya también en las coaliciones y con estos resultados, es que la llave para posibles coaliciones o gobiernos la tiene el Partido Socialista de Navarra. Es decir, le da ese crecimiento de dos escaños, lo convierte como la llave para cualquier formación de gobierno. También la irrupción de Ciudadanos, sabíamos que iba a entrar, de uno en el anterior navarrómetro, que ahora le da tres, esa fuerza de irrupción. Y luego la bajada de Podemos, que es una tendencia también nacional, que lo estamos viendo en otras partes de España, y que aquí también, debido a las divisiones que ha tenido Podemos en Navarra, veíamos que iba a haber una caída y ya estaba por ver hasta dónde puede llegar esa caída, que le han dado pues casi más de la mitad de los escaños, según el navarrómetro. Con todo, creo que es importante incidir eso en la cautela, que ahora Jesús Marín nos recordaba, porque esto es una foto fija de octubre, ¿no? Y algunas tendencias electorales que estamos viendo es eso, que cada vez aumenta la volatilidad del voto, la gente está más dispuesta a cambiar, la oferta electoral también es mayor. Hay un dato ahí que me parece significativo, que es la gente que dice que está absolutamente convencida que va a ir a votar el día de las elecciones, si fuesen hoy, es la más baja de los navarrómetros anteriores, en el 58%, y luego también que se retrasa la decisión del voto. Cada vez más, también esto es una tendencia general, la gente tarda más en decidirse. Lo hemos visto, si queréis, en las andaluzas, que la encuesta que Max se aproximó, que fue la de GAT3 para ABC, fue la que hizo el trabajo de campo más cerca del día de las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que con todos estos datos hay que tener cautela a la hora de manejar las estimaciones, porque no dejan de ser estimaciones electorales. Profesor Barrera, de todos los datos vistos, ¿qué llama la atención o qué cambios se vislumbran en Navarra? Posible giro en este caso, el cuatripartito por la caída de Podemos parece que no podría ser la misma opción que tenemos ahora en el gobierno de Navarra. ¿Cuál sería el punto más determinante, desde su punto de vista? Bueno, el más determinante en cualquier elección habitualmente es si se sigue otorgando la confianza al gobierno que está ahí o se la retira. De acuerdo con esta foto fija, insistimos en lo de la foto fija, aunque hay tendencias, por debajo parece que se le puede retirar esa confianza. Por lo tanto, la gran pregunta es en torno a qué fuerzas políticas va a girar o cuáles son los partidos en torno a los cuales puede girar una nueva mayoría de gobierno, aunque haya socios del actual cuatripartito que puedan volver a repetir en esa fórmula de gobierno. Y dados esos resultados, yo me atrevo a decir que hay fundamentalmente tres, que son los tres que reciben mayor número de escaños, según la encuesta, Unión de Pueblo Navarro, el Partido Socialista de Navarra y Iguero Abay. En torno a uno de esos tres ejes, dependiendo ahí el protagonismo de unos votos, muchas veces contará quién ha tenido más votos o mejor más escaños que el otro para tener una mayor real memoral para poder encabezar alguna de las opciones diversas, variadas, de las que podemos hablar, que pueda haber en ese futuro gobierno, si se confirma que el cuatripartito actual no tiene esa confianza del pueblo. Profesor Beriaín, ¿con qué se queda? ¿Qué le llama más la atención o le parece lo más importante de todo este estudio exhaustivo de intención de voto? Bueno, a mí lo que me llama la atención quizá más y es lo que voy a mencionar, voy a empezar un poco por los que pierden más y porque han perdido un poco, ¿no? No me llama la atención la caída fuerte de Podemos, pero es que se veía venir, es decir, Podemos en mitad del camino se ha pegado un tiro en el pie, es decir, se ha suicidado políticamente. Cuidado, lo que estoy diciendo no es la profecía que se autocumple, no es que yo desee o que proyecte la imagen de que esto ocurra así, no, no. La proyección de voto es esta, ¿no? Entonces, lógicamente ha habido una especie de malhacer político, ¿no? De tumbos, de luchas, divisiones internas terribles, etcétera, que lógicamente le ha pasado. Entonces, yo creo que esos votos han pasado fundamentalmente al Partido Socialista, una parte, y otra probablemente pues haya ido a Ciudadanos, dependiendo un poco más las afinidades, bueno, pues el aspecto ideológico izquierda-derecha, ¿no? Entonces, si consideramos eso, una de las patas del cuatripartito falla. Ahora, ¿qué puede suceder ahí? Evidentemente, aquí se abre el elenco y, bueno, pues una de las fórmulas es la que ya ha aparecido en los medios, hacer una mayoría constitucionalista en torno a los tres partidos constitucionalistas que estarían, pues, UPN, el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Pero la líder del Partido Socialista, ya ha dicho claramente en los medios que ella quiere un gobierno de progreso, es decir, que no se va a atar las manos, ¿verdad?, a la hora de negociar, como ocurrió anteriormente en otras elecciones, ¿no?, en la historia de las votaciones en Navarra, ¿no? Entonces hay que ver qué ocurre con eso. Luego hay perversiones un poco de todo esto, con las irrupciones un poco de Vox, etcétera, pero nos rasgamos un poco con las vestiduras, por ejemplo, cuando vemos que en Andalucía dicen, no se puede pactar con Vox, ni se puede hablar con Vox, etcétera. Bueno, nosotros en Navarra hemos hecho un esfuerzo enorme de socialización política al incluir también a Bildu. Bildu no ha pedido nunca perdón por toda una serie de pasados que son confusos, no lo ha hecho nunca, sin embargo se ha incluido políticamente y todo el mundo lo reconoce como un sujeto político y un partido político, y está ahí. Yo no digo con esto, a Vox hay que incluirlo automáticamente, pero cuidado, en un sitio excluimos y en el otro incluimos, habrá que, eso habrá que verlo en las posibles alianzas políticas también. El Partido Socialista, ese auge, ¿cómo ha logrado María Chivite o cuáles han sido quizá los factores determinantes para que el Partido Socialista, que ha vivido buenos y muy decadentes momentos políticos en nuestra comunidad, haya resurgido de alguna manera? Tenemos también esa confianza de la ciudadanía a la cara, valga la expresión de María Chivite, como es el caso también de la señora Bacarcho Ruiz, en este caso parlamentaria de Bildu, que son valoradas, o al menos aprueban en ese examen que hace la ciudadanía. ¿Cómo se ha conseguido mejorar las cifras del Partido Socialista? Y de nuevo, y este es un escenario también que conocemos bien los navarros, puede seguir siendo la llave de un futuro gobierno el PSN. Bueno, yo creo que hay una doble explicación, quizá más en clave nacional, que es que el Partido Socialista, a través de la moción de censura, alcanza el gobierno, por tanto alcanza la presidencia, ese estatus presidencial y de formación de gobierno le da una subida al PSOE en toda España y en las encuestas también nacionales, y yo creo que eso ha beneficiado también al Partido Socialista de Navarro. Y luego otra grave más interna también de buen hacer en esa labor de oposición, porque efectivamente, como hay otros datos, aparte de la intención de voto y de la estimación, como pues el conocimiento de la candidata y la valoración de la candidata. Por tanto, también aquí hay una labor dentro del partido que los ciudadanos, a raíz de esta encuesta, pues están valorando bien. Como decimos ya, el Partido Socialista de Navarra puede ser en gran parte el que tenga esa llave para formar gobierno, ¿no? Y en función también de cómo sumen las cuentas, hay que hacer la aritmética parlamentaria, porque la propuesta que hacen de mano de un gobierno que llaman de progreso, en el que incluirían a Geroa Báez, Izquierda Unida y a Podemos, con los datos del Navarro, lo suman. Entonces habría que buscar otras variables. Claro, y sí que es cierto que el Partido Socialista siempre ha puesto como líneas rojas un posible pacto con E.H. Bildu y con el Partido Popular, por otra parte, ¿no? Y esa línea roja parece que se mantiene en la portavoz y secretaria general del PSN. Por tanto, se complica la situación en un escenario que se pinta como el de hoy, si se pintara así en mayo, ¿no? Según los datos, una de esas líneas rojas que también tenía cierta manera de estrinificar el rechazo a los extremos para situarse en la centralidad del Partido Popular, pues ya se desactiva porque no entraría. En el caso de Bildu, al no sumar los tres partidos referidos, Geroa Báez, Podemos y el PSN, tendría que admitir al menos la extensión, lo cual la situación, desde la perspectiva del discurso, sería menos coherente. Tengo que decir también, porque hay algún medio de que el barómetro no había preguntado por otras posibilidades de coaliciones, en concreto, no se había planteado esta, que en el discurso de Navarra se había planteado, PSN con Geroa Báez y Podemos. La pregunta era abierta. La encuesta no planteó ninguna posibilidad cerrada. Fueron, digamos, los encuestados los que, desde su perspectiva o su imaginario, fueron decantándose. Y por eso, tampoco figuraba la XI, la aritmética da, PSN, Ciudadanos y UPN. Simplemente no eran preguntas cerradas, era una pregunta abierta. No había, digamos... La configuración de posibles pactos... No había ninguna intencionalidad a la hora de marcar o excluir posibles pactos. Eso da más libertad, ¿no?, en cualquier caso, ¿no? Simplemente expresar abiertamente la opinión planteada. Así es, profesor Barrera. A propósito de la posición en la que queda el Partido Socialista de Navarra en esta encuesta, desde un punto de vista puede parecer, adquirir un papel central, importante, crucial, quizás, para pactos, pero al mismo tiempo esa posición que puede parecer un tanto privilegiada, también puede resultar un tanto incómoda, porque tendría que decidirse, tendría que decidir con qué socios estar o con quiénes contar, aunque sea con la abstención, como antes se ha dicho aquí, una abstención que podría resultar un tanto incómoda por los acontecimientos, no sólo en el nivel de nuestra comunidad foral, pero también dependiendo de lo que vaya ocurriendo en la política española, porque no olvidemos que esto está en mayo, de aquí a mayo van a ocurrir bastantes cosas que van a afectar al gobierno, que es del Partido Socialista, en cuanto a sus, también, sus alianzas. Por lo tanto, ¿es una posición cómoda porque puede ser llave? Sí, pero ojo, porque esa posición de llave es la que luego te tiene que determinar, para decir, voy aquí, entonces los no beneficiados van a ir a de huella por ellos, y por lo tanto, es una posición complicada, vamos a decirlo así, complicada. En el pueblo de Navarro también fijemos la mirada en este partido liderado actualmente por Javier Esparza, un partido que sigue siendo la fuerza más votada en Navarra, el Navarro Metro le da 15 escaños, se sigue apostando, ¿no?, profesor Berián, por Unión del Pueblo Navarro, que mantiene la confianza mayoritaria en este caso. Sí, efectivamente, es innegable que UPN sigue teniendo un granero de votos importante y una fidelidad, pero también habría que preguntarse un poco cómo ha planteado Carlos, ¿no?, es decir, es un arma de doble filo. Quizás estando en la oposición, y habiendo hecho oposición durante estos tres años y medio, las formas aquí no vamos a entrar, a analizar políticamente el tipo de posición que se ha hecho, etc., es otro debate, pero quizás se podía haber rentabilizado más. Es decir, esa subida, por ejemplo, de uno que le dan a Geroabay, o esa subida de dos que le dan al PSN, la pregunta que me hago yo es ¿por qué no se la dan a UPN?, por ejemplo. Está bien, está claro que Ciudadanos a nivel nacional está, vamos a decirte, subida, mientras otros están de bajada, y aquí también, ¿no?, mientras que Podemos está a nivel nacional yo creo que un poquito de bajada, y aquí mucho más por la situación específica de Navarra, ¿no? Izquierda Unida se ha mantenido, pero UPN también ha mantenido bien, es decir, tiene un suelo que está ahí, pero podría haber tenido 17 o 18. Sube, Geroabay, también es otro dato, lo escuchábamos también al portavoz parlamentario haciendo alusión a ese incremento de apoyos, ¿quiere decir que se consolida el nacionalismo en Navarra, profesor Rodrigo de Virgilis? Sí, y luego también hay que contar, que no lo hemos dicho antes cuando me preguntabas por el Partido Socialista Navarro, los trasvases de votos de Podemos, es decir, ¿a dónde va el electorado que abandona Podemos por las crisis que comentábamos antes? Es cierto que parte va a la abstención o vuelve a la abstención, pero hay otro que se disgriega, la gran parte de ese voto lo obtiene el Partido Socialista Navarro y otro de los motivos por los que sube, pero también una buena parte de ese voto va a Geroabay, se beneficia a Geroabay de ese voto, ¿no? Entonces, viéndolo, por así decir, en partidos nacionalistas, la suma de E.H. Bildu y Geroabay, pues podemos responder que sí, que el nacionalismo en este sentido se mantiene estable o sube uno. ¿Qué estrategias políticas se pueden aventurar a partir de ahora, después de conocer estos datos por parte de las principales formaciones en Navarra? ¿Por dónde va a ir, de alguna manera, la tendencia o el eje de las campañas que pondrán en marcha los distintos partidos de aquí al mes de mayo? ¿Podemos aventurar cuáles eran quizá los pilares fundamentales que les darán más o menos éxito a unos u otros? Bueno, creo que a partir de ahora, si es que ya no lo habían hecho, todo el mundo está calentando motores, una barómetro, foto fija, pero bueno, venga, salida. Por lo tanto, de la lectura que cada cual haga del contexto navarro y del contexto más amplio, tomará sus decisiones. Yo creo que, por ejemplo, el partido al que se menciona últimamente, Geroabay, aparte de la aritmética de trasbases, posiblemente esté capitalizando el deseo en una parte de la población no necesariamente nacionalista, que quisiera que el llamado cambio no se detuviera. Y por tanto, piensa que de las fuerzas del cuatripartito, Geroabay es donde se puede apostar, a caballo o ganador, por utilizar esa expresión. Por lo tanto, yo creo que eso también debería tenerlo en cuenta, por ejemplo, Geroabay. Otros aspectos de la encuesta del barómetro, pues no avalan una política que quizás sea la más criticada del cuatripartito, de énfasis noidentitario o posibles cambios en el estatus político de Navarra, sino que más bien parten de ciertas sensaciones, de satisfacción en lo que hay. Por lo tanto, bueno, eso es una cuestión que tenga que valorar. ¿Dónde quiere poner el acento? En lo que la percepción de la oposición, quizá, o del rechazo que Geroabay lo pone en lo identitario, o posiblemente pensando que puede capitalizar ese voto de apuesta por un cambio más transversal y no estrictamente nacionalista, que apueste por un lado u otro, su suerte puede cambiar. Y así podríamos ir repasando uno a uno. Lo mismo el PSN, apuesto por un discurso que tenga que ver más con las peculiades de Navarra, o me sumo a la suerte del PSOE, del presidente del gobierno Sánchez. Y remeto con las consecuencias. Pues también tirar por un lado u otro. Y bueno, también quisiera escuchar otras valoraciones. ¿Cómo cree que puede ir a cada uno de los destinos de los partidos en función de los temas a los que mire más de cerca? Es verdad que está siendo una legislatura muy centrada en algunas ocasiones, en la educación, en materia lingüística, también en cuestiones identitarias. Este tema va a continuar a lo largo de los próximos meses. Por supuesto se han abordado otros asuntos, pero estos es cierto que han estado muy presentes en la calle, con manifestaciones que todos recordamos este mismo fin de semana. ¿Cree que esos temas seguirán siendo caballo de batalla? Yo creo que es evidente porque están ahí, están precisamente para que los políticos, y sobre todo aquellos que quieren ganar a costa de ese descontento, puedan ir avanzando posiciones durante la campaña. En ese sentido, quienes, como una campaña, hay perdedores, vencedores en los resultados, quien debe arriesgar más es quien quiere acceder al poder. Yo parto de ese principio. UPN es cierto que mantiene, vamos a decir así, su suelo relativamente estable, pero tampoco se ve que crece, pero hay una serie de elementos, como los que se han comentado aquí, incluido el identitario, que pueden reforzar su estrategia. Seguramente tienen que arriesgar si no quieren quedarse, porque en ese resultado que dan las encuestas, que no dejaría de resultar un tanto empobrecedor, pero es decir, seguir igual, me recordaría al famoso techo de Fraga, ahí en los años 80, con la Alianza Popular, que no subía de ahí, por lo tanto Fraga se tuvo que ir. Es decir, hay algunos partidos, casi todos los partidos tienen algo a lo que agarrarse, creo yo, si leemos, salvo podemos, quizás, en este navarrómetro. Es cuestión de saber leer esos resultados de la encuesta para saber dirigir bien los esfuerzos. Has puesto un ejemplo de UPN, pero puede haber otros más, que tampoco quiero capitalizar la conversación. Hay otra cuestión, que también, por supuesto, está muy presente, y es esos ocho escaños que tiene Bildu en el Parlamento de Navarra, ¿una fuerza, se puede decir, consolidada en el arco parlamentario foral? Yo pienso que sí, es decir, ha hecho un éxodo, dicho en términos bíblicos, ¿verdad?, Bildu, y yo creo que está ahí, quizás con algún gesto para hacer cuentas y ajustes con su propio pasado, le hubiera beneficiado, no solo a Bildu, sino hubiera tenido una imagen distinta, probablemente, en el resto del espectro político, pero sin duda está ahí, ya lo ha comentado Jordi, es decir, el nacionalismo, con las dos versiones, una moderada y un poco más radical, en Navarra está ahí, ¿no? Pero yo veo dos posiciones, fundamentalmente, una, la de un gobierno, vamos a decir, que puede estar ahí en torno al constitucionalismo, ya se ha mencionado, y otra, la que estaba un poco mencionando Juan Mari, quizá la columna vertebral un poco puede ser Geroa Bay, pero claro, Geroa Bay hasta ahora ha tenido unos compañeros de reparto, pero muy bien puede decir, yo no me interesa en el énfasis identitario, sino me interesa en la gobernabilidad de Navarra y el pragmatismo que he demostrado en muchos casos, entonces probablemente ahí va a jugar una carta fuerte, ¿no? Terminamos ya, y en este caso, el último turno para el profesor Rodríguez Virgili, podemos aventurar un resultado final, por ponerle cierta sonrisa a esta conversación seria, sin duda alguna, en la muga hoy y en Navarra en general. No, porque no he traído la bola de cristal y lo que tenemos es el Navarrómetro, que es un estudio hecho con el rigor que compete. Yo creo que están las cuestiones muy abiertas, cuando hablabas antes de cuáles pueden ser las estrategias, van a ser estrategias también de movilización. Por el resto de preguntas del Navarrómetro se ve una cierta estabilidad, varían algunos datos, pero hay una cierta estabilidad en la valoración de la situación política, económica, pues yo creo que vamos a ver una campaña bastante de movilización del electorado propio, con qué ejes, con qué temas, cómo conseguir movilizar ese electorado, va a ser yo creo que una de las claves y cómo se consiga la acción. Bueno, pues el dato ya decía, que puede llegar a votar al 70% de la población en cifras similares a la participación de 2015. Cerramos aquí este análisis, que nos deja desde luego una perspectiva mucho más amplia, después de ver con detalle los datos. Profesores, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer y un lujo que hayan podido estar hoy en la MOA. Gracias y muy buenas noches. Nosotros seguimos adelante, hacemos una breve pausa y continuamos con otros temas. Postres tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio.